Cristian de la Fuente decidió irse de Chile y confirmó lo que nadie esperaba. No lo cayó más. Cristian de la Fuente reveló una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores. El martes, el reconocido actor dio a conocer que tomó la determinación de irse de Chile, ya que comenzará un nuevo proyecto en el extranjero. En su cuenta de Instagram, el famoso Cristian de la Fuente reveló que empacó todas sus maletas y abandonó el país para emprender un nuevo desafío profesional. Si bien no reveló el destino ni de qué trata el proyecto, podría ser en México. Buenos días. San Hugo, 1 de abril fue el día elegido para viajar. Hoy 2 de abril comenzamos a escribir un nuevo capítulo, viviendo en una nueva ciudad, en un nuevo país, dijo Cristian de la Fuente en la mencionada plataforma digital con una fotografía junto a sus maletas. Serían menos maletas si no tocar a traer la bici, las cosas para nadar y correr necesarias como parte del entrenamiento, pero con esto tengo más de lo que necesito, señaló Cristian de la Fuente antes de agregar, seguro en unas semanas voy a decir, para que traje esto que ni uso. Porque tenemos que cada día aprender a viajar más livianos. Se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas, en un nuevo lugar. Muy emocionado y a la vez con una parte de mi corazón en Chile, cerró el también conductor de televisión y ex esposo de Angélica Castro.